¡Capitalía! Siento en el viento al respirar, aires de libertad Nuestra capitalía plena comienza a llegar Rompiendo las cadenas que no dejan avanzar Rompiendo las cadenas que no dejan avanzar Aquí nació la libertad, nadie lo va a negar Hermanos bolivianos, hay que respetar Sucre ha sido y será por siempre nuestra capital Sucre ha sido y será por siempre nuestra capital Este bicentenario queremos la unidad América ya tiene de nuevo la voz De sus pueblos hermanos en un solo corazón De sus pueblos hermanos en un solo corazón Siento en el viento al respirar, aires de libertad Nuestra capitalía plena comienza a llegar Rompiendo las cadenas que no dejan avanzar Rompiendo las cadenas que no dejan avanzar Aquí nació la libertad, nadie lo va a negar Hermanos bolivianos en un solo corazón Hermanos bolivianos hay que respetar Sucre ha sido y será por siempre nuestra capital Sucre ha sido y será por siempre nuestra capital Este bicentenario queremos la unidad América ya tiene de nuevo la voz De sus pueblos hermanos en un solo corazón De sus pueblos hermanos en un solo corazón Bolivianos por la capitalidad plena Los invito a que todos hagamos un juramento